Tú me engañaste, me engañaste con la beba... No vale pantallar, eh? Ay, chica, no vale pantallar, por favor, eh? Mueve, 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 mueve F*** madre, ¿con quién es mi beba? ¿Con quién es mi beba? ¿Con quién es mi beba? El titibalista, la f*** También la debías, concha de abuelito Ahora vas a pagar caro, eh? Que ya cada segundo... Rápido, ¿quién reportó? Ya está Oye, no la viena No, no sé, estaba haciendo la prensa del avioncito y... Que morro, que morro A ver, escuche, me escuche En orden, por favor, Mazoku reportó ¿Quién pasó, Mazoku? Cuenta Solamente quiero preguntarle una cosa a la diabla Diabla, ¿con quién has estado ahí, en un momento, en navegación? Sola, estaba haciendo la tarea esa de la vega y acababa de salir y me crucé con no sé qué antiguo, creo, ¿no? Exactamente Como no sé cómo... Estoy jugando después de tiempo, no sabía dónde está el botón de... de poner la cosa Ay, ya Mira, había... había gente en ca... Ya, pechono Ah, soy este... soy este ingeniero Eres ingeniero de kit, ya, ya, ya A ver, defiéndete Oh, yo me puedo meter a los ductos, firme, firme Defiéndete, ingeniero de kit, cabrón Uy, muchas gracias Espera, espera, ya, mátenme si quieren ¿Que así va a ser? Espera, antes de votar, ¿por qué me metería en frente de Cutipo y tres huevones más? No, ¿por qué correrías de esa zona y te tratarías de ir a otro lado? Que quiero que me vean ustedes y justo me... justo me fui a un lugar donde estaba la diabla y había un cuerpo ahí Podrías haber sabido que veníamos, salvo que tenga visión porque habían apagado las luces y justo se prendieron antes nada más de que te metieras a la alcantarilla, por eso te vi Te vimos Que me gustó a mi, ha sido un cambio de forma Si Másoco dice que es ingeniero también de repente es ingeniero, estamos votando con la huevada o Pero escúchame, pero si Másoco es ingeniero y estaba cerca al área de administración por qué no reportar ahí y tener que meterse a la alcantarilla para reportar en otro lado También, 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 entiendo Mazoco, algo más para que te defienda, Mazoco, por favor Ahí está, peor, ya se embutió ya ¿Qué, perdón, dices? Disculpame Ya, mierda, muere, no estás jugando Ya, si no eres tú, Mazoco, ¿quién es? Si no eres tú, ¿quién es? Antes de que mueras, antes de que mueras Escúchame Dime, dime Digo, era que mates ahí a la diabla, pez, huevón Ya, 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 lista, ronda, en esa ronda, en esa ronda ¿Cómo? Ya, lista, lista Me sigue, me sigue, siga, me sigue ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! Dale, 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 pez, bajita Dale, pez, hermanita Ay, Dios mío ¡Maten, reconcha de sus madres! ¡Maten mierda! Hoy no matan mierda, no Metir No, es que querías tocar algo ¡Uy, no maten mierda! Son menos monces, igual los asesinos, porque no, no están matando a nadie Vamos a skipearnos, ma' ¿Qué quieres skipear tan rápido, Cholo? Porque solo han muerto, porque solo han muerto tres Sí, gente, una cosa, o sea, no pueden tipo votar a los cinco segundos que he empezado, pues, o sea, por lo menos hablar Sí, oye, vamos a sumisiones, vamos a sumisiones, vamos a sumisiones No, es verdad, vamos a sumisiones No, es verdad, vamos a sumisiones Uy, estos asesinos no votan a ni mierda, hermano, ¿qué hago, huevón? Mira, treinta segundos de cooldown, huevón ¡Maten, hermano! ¡Maten a alguien! ¿Quién es el más malcriado de acá? ¿Quién es el que está hablando mucho? No, estas flacas están hablando grueso Estas flacas están que hablan grueso, hace rato, hermano Sígueme, sígueme Entonces, estaba entrando, lo vi a Ivo que pasó por mi costado Y el cuerpo de la diable está acá en O2 adentro Sí, sí, yo también vi eso por cámaras Ya que se defienda Ivo, tú que hacías por ahí, por esa Escuchen algo que tiene que ser clave Yo que sepa, Ivo sabe jugar Y estos asesinos son cacas porque ya van a acabar las misiones Así que podemos andar así, pero yo creo que debemos votar a él ya Ya, claro, por eso escuchen, Pez Ya, escucha, Pez, es que me están acusando, me están acusando, me va a defender, Pez Yo he venido de abajo hacia arriba Lo primero que he hecho cuando he ido hacia arriba, he visto a KP Balas Y luego he entrado un poco a la derecha y estaba el Chris Es imposible que haya sido doble kill Pero escúchame, escúchame, pero una cosa ¿Cómo lo vas a ver si nosotros estábamos adentro y nosotros hemos salido juntos? No, porque antes, justo antes de que apaguen la luz Vi a la KP Balas que estaba ahí Y después a la derecha te vi a ti Que estabas en la derecha, es un poco más metidito Luego de eso, apagaron la luz Escúchame, escúchame Escúchame, Pez Luego de eso, cuando han apagado la luz, me he quedado ahí en la puerta Y lo he visto de roce, así De un costadito, lo he visto al tech Se ha ido para la izquierda Después de eso, ha pasado como unos 5 segundos Y ha reportado el cuerpo Y vos estabas por Wimbo, por ese pasaje Por ahí también pasaron Y abajo me he cruzado con alguien también Yo estaba abajo, ahí están esperando No, yo no he estado cerca a la Diablo en ningún momento, bro Yo te he visto, Pecholo Yo te he visto con la Diabla, pe Pero yo no he estado cerca a la Diablo No, no, no En el momento del asesinato yo no he estado con la Diabla, bro Estás equivocado al 100%, man Sí O sea, si quieren voten, pero te estoy diciendo O sea, yo no he estado cerca a la Diablo, hermano Y ni siquiera puedo decir nada Porque no he hecho nada O sea, he estado ahí hueveando, man Ah, ya ¿Qué tarea estabas haciendo, entonces? Ya, escúchame No, he estado haciendo la de los cables Y de ahí ese rato subí hacia la derecha, nada más Te voy a decir algo, Cutipo Yo no le he matado a Diabla Te lo juro por... Por viajar, madre, hermano No, yo sospecho de Cutipo Cutipo, la verdad Yo sospecho en dos meses Puta, me he echado la culpa a mí, el huevón Yo sospecho de Cutipo Yo también sospecho de Cutipo Él me ha perseguido mucho El único que me ha perseguido Yo estoy haciendo mis cosas bien Y me echa la culpa a mí, bro Te lo voy a seguir a Cris Puta madre, hermano Maldito Quinteca, weón Ojalá que gane, pero Puta, mano O sea, el huevón reporta Y está la luz apagada Mira, el huevón la mata a la Diabla La luz está apagada Y el huevón, en vez de calmarse Porque nadie ha arreglado la luz Reporta, huevón Cuando yo le puedo chairear a uno más Yo puedo chairear a uno más Vamos a perder por esa huevada, loco Maten, reconcha de sus madres Tienes que matar, Balicita Su madre, Balicita Tienes que matar a alguien Hermanita linda Por favor, mi Dios Hermanita, mata, por favor Balicita Mata, 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 Balicita Mata, mata Mata Uy, ¿me puedes explicar qué acabo de ver? Ya rico, pe Ya ese es Ese ya es Ya, ya saben Cuti, pero no fuiste tú No fuiste No eres tú No, soy yo 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 Cuti, pe, si está como loco cerrando No pueden meter a Taira Están buscando a quien matar, pe ¿Qué es esa mierda? Entonces, Cuti defiende a Titi Mi propio lado, mi boca Mi propio aliado Cuti, escúchame Cutipo no es Humari Tampoco porque hemos estado los tres juntos Los tres juntos Entonces, tú y Cutipo Los impostores ¿Y ahora yo Cutipo? Cutipo No, Cutipo No, Cutipo Perdón, perdón, perdón No, él no es Se droga, no Perdón, perdón, me toqué Perdón ¿Qué cosa que colera es el niño baboso? Pues no saben defender Hermano, ¿por qué voy a defenderme ahí Si yo no he hecho ni mierda, hermano? ¿Por qué no he hecho nada? No era, no tenía ni fundamentos Yo no he hecho nada Mira, mira, mira O sea, ahora se huevea cortando cabezas Y ayer también Ya mira si de por sí Se cae su hijo Mirate a ti Se está moviendo Dije la derecha Y el otro Entre Keypila Keypila Valas Y Valecita Valecita Porque está con los héroes Me voy a Sara Yo te voy a margar Porque ese ya Entre las dos está en chica Que los tres estábamos por acá juntos En el equipo La próxima, mi amor, vota, por favor La próxima, primera ronda Se va de la nave Valecita La otra impostora Voy a hacer lo que sea Que se baje de esa nave La próxima Ganábamos fe Y cagamos No falta todavía Ah no, espérate Sí, sí era A ti te va a importar Si son placas Tu insultar Y otras mujeres ¿Qué haces? 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 Serrano usa tu doctorado En violentar mujeres Con ese balicita Las misiones A esa placa Le hace falta su combo Para que deje ¡Oy! ¡Mete tu chaira! ¿Qué falta? Quédale a otra Quédale a otra Bueno Buena chaca ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! Por ahí ya no Ahora tu chica No, malo Muy, muy calma Para mí Yo lo reconozco ¡Oy! ¡Gente, gente! ¡Gente! 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 Una pregunta ¿Qué opinan De que yo No mato a la diabla No mato a nadie Y mi propio aliado El impostor El titi Me echa la culpa ¿Qué opinan de ese strat? ¿Qué opinan, chicos? ¡Qué imbécil! ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Oye, lo que es Cucha, me decían Acabó Porque tú te metiste Y te decían Mata, güey Yo ni he matado Encima me echa la culpa Y me votan ¡Gente! 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 Yo estaba en la chica Y en las dos chicas Oh, hermanos Un favor Voy a votar Voy a votar a Lili Lu Por hablar mucho, ¿ya? Más o menos, hermano Ya me llegó al pincho, ya Voy a votar Voy a votar Está huevón Está huevón Está huevón Está huevón Yo estoy No estoy para aguantar acá O sea, ¿has visto Que varias rondas de frente Las flacas votan Sin ni quiere escuchar nada, man? ¿Cómo vamos a ganar así, pe? Es imposible, loco Soy Ya, ya Escúchame Psicólogo Escúchame Soy psicólogo Escúchame ¿En el juego está esa profesión? Sí, sí, escúchame Te voy a decir un poco Lo que he notado No te voy a decir que tú has ido Porque no te ponches la culpa Para ganar acá Tengo que actuar como O sea, le vas a creer Lo que van a creer Esa huevona Ya sabía, mano Es que las flacas son así, hermano Disculpen Yo sé que hay chicas que juegan bien No, no tengo nada contra ustedes Pero esas huevas de Respondió mal, por lo tanto, es él Respondió a esto, por lo tanto Es esto No rablar bien, por lo tanto, es esto Es un huevadas, hermano Es, 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 es Escuchen, gente Escuchen, gente Escuchen, acá votaciones ¿Estamos entre Benjas o Valicita? Yo soy el que tiene el traje de piloto Voy a estar a cargo de esta nave, ¿ya? Vamos a votar en orden todos Ya, Benjas ya murió El copiloto Benjas ya murió, así que Es la última vez que votamos rápido Ya sabemos por quién vamos a votar Pero la próxima hablamos, hablamos chicos, ¿ya? Ya Ya todos ¿Por quién están votando? Ya sabemos, ya, cada uno ya sabe Dentro de cada uno ya sabe Mira lo que haces Ya, eso es porque todo el mundo ha votado sin escuchar, hermano Me mato, hermano Qué bruto Este es el peor guamón Hace con mi vida, hermano Ahora vamos a tener que esperar esta mierda No puede ser Escuchen, esperen, imbéciles ¡No! ¡Oye, el celoso! ¡No están haciendo lo mismo! ¡Puta madre! Nada de que quieran ¿Qué ves que quieran? Escuchen, ¿verdad? Escuchen, ¿verdad? Escuchen, antes de comenzar a jugar He hablado que no actúen como simios Y tú no actúen como simios, don No voten así Pues tenemos que... Claro Mira, yo voy a votar Ya sé que han votado a Valicita Pero yo voy a decir algo, ya Mira, para mí Umari quizás ni siquiera ha matado Pero yo creo mucho más Que ella es la culpable Más que vali No sé ¡Homores! ¿Ustedes han votado por Valicita? Yo les creo... ¡Muy este vali, qué tal ahí! ¡Es la otra! ¡Es la otra! ¡No sé yo! ¡Uy la vibra! ¡Es que ustedes votan por votar! ¡ ears dia! ¡Ya les dije, imbéciles! ¡Son un burro soy! ¡Estos no entienden! ¡Son idiotas! ¡Manu qué todo! ¡برro soy! Mar, estoy diciendo Que yo estoy a cargo de la nave Y no me hacen caso, hermano Y ahora nadie va a venir al reactor Y me van a meter la pica Porque soy el único imbécil En el reactor parado como simio Ven acá, Chris, pon tu mano, primo No te digo la madre, hermano Qué asco Juego lleno de bajos, de ratas Por eso papita se salió Obvio que era un marido Puta, yo no quiero jugar Es que esta huevada es más fácil Y estos son estos simios O sexo, chaca, mojones de mierda Una bofetada Votas antes de tiempo Si estamos diciendo Que no votes antes de tiempo Porque eres bruto Escúchame, el detective de Chaka Te va a decir lo que ha pasado, papi A ver, el detective de Chaka Yo soy médico, causa Y vi que mataron a la de Ya me aburrió, este imbécil Te bajando su cuerpo, estoy bajando Para la parte lanzadera Y la veo salir de ahí Escúchame, tú eres doctor, pero del financiero Escúchame, tú eres doctor Espérate, espérase Espérase, espérase ¿Dónde está mi cuerpo, Chaka? Dígale que revise su whatsapp ¿Dónde es lanzadera? ¿Dónde es lanzadera? En la parte del que revise su whatsapp Te emputa a su madre Te va a llorar ¿Dónde es Chaka? 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 Mira, bro Increíble el nivel de esta huevada Increíble 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 el nivel de esta huevada Es el doctor Es el doctor Díganle que revise su whatsapp es idiota Lo peor es que Puta, ¿por qué me matan a mí huevón? Ni siquiera puedo hacer nada Oh, no perdimos Escuchen, escuchen No, no haces Ya, gente, son dos impostores Tenemos que votar a uno Sí Escuchen, malo Yo ya la voy a decir Escuchen, escuchen Escuchen Vamos todos juntos Hacemos las tareas Nada más No podemos, no podemos No podemos Hacen doble kill y perdemos Es Chaka, yo sexo Es un retrasado Mira, número uno Primero A ver, tú estás jugando conmigo psicológicamente Una primerita Tú me estabas siguiendo ¿Ok? Ok, me estabas siguiendo Y yo me asusté de ti Ahora me echas a mí la culpa Como que algo cuadra Ahí, ¿no? No te sabes mi culpa Aquí va Acá me estaba oliendo Tiene Ah, ya, ya Escribe lo que está Ya, ya Ah, ya No, porque Ya, ya Ya estaba, ya Entonces ahí está, pues No ha sido Nada Brota, madre Ya, escucha algo ¿Qué es que me? 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 No, ¿Qué es que me? ¿Qué es que me? ¿Qué es que me? ¿Qué es que me? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tocaría el botón? Acuérdense de Iwito, lo que dijo Iwito al inicio Solo tienen que acordarse de lo que dijo el gran Iwito ¿Qué estabas haciendo? El gordo no es tan inteligente, solo es bruto No puede hacer eso Tu titito es en caso A ese médico le hubieras dicho yo soy hijo En la oficina de administración Escúchame, escuchame antes que voten Escuchame a un imbécil Escuchemos al psicólogo ¿Qué te harías hecho? Yo ahorita acabo de hacer, ¿sabes qué es lo peor? Que últimamente hago mal de la mente Ando mal de la mente El psicólogo que está mal de la mente ¿Pobre sí, imbécil? ¿Ahí se acaba ya? Te juro, yo voy a su ato Y le meto un combo a Xhaka y osexo Que buros CSMR Firme, soy una caca Soy una caca Pues ¿sabes qué es lo peor? Xhaka o sexo par de idiotas Xhaka Escúchame, Xhaka hermanito Xhaka Tranquila, estuvo buenísima Si Titi, si Titi Fue el que se dio cuenta Que Lilipurro estaba hablando a mi Michi Es que Titi ya había hecho eso antes A la próxima no le hagan caso Hoy, hoy, yo les he dicho desde la segunda ronda Que era Umari Pero más importante que eso Hoy, yo les he dicho desde la primera ronda No voten sin hablar Y todas las rondas o sexo y Xhaka Votan, 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 votan Como idiotas Se votaron a mi nada más Que huevole Muerte Tú me engañaste Me engañaste Con la beba